Miren señores Miren ahí 6 venezolanas en el negocio activo 24-7 guillado hombre guilley mujeres bonitas elegantes tenemos un buen eco que a Pillar está rompiendo se puede venir hola compadre cuida el VIP el VIP 6 venezolanas en primera atendiendo en bikini y de todo guillado hombre guilley mujeres lindas elegantes no van a hacer nada no van a hacer nada no van a hacer nada estábamos en el VIP en el VIP en el VIP señores miren como se pone esto guillado 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 y que día ya lo que está cantando Más bueno que así Suscríbanse, activen la campanita Y denle like